Me aparece la cinemática más importante del juego, yo a los 7 años ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Las duchas frías tienen muchos beneficios para la salud, yo en la ducha Ahí batallando perro Suscríbete compañero por favor Dale like a este video que no te cuesta nada Y activa la campanita compadre Yo en mi bro a las 3 am con la percepción de la realidad completamente alterada Hablando de crear un negocio para hacernos ricos Cuando nos falta un año para poder legalizarnos y entrar al lugar soñado Teníamos un objetivo muchachos, teníamos un objetivo y estamos un pasito a conseguirlo A un pasito y sabes que es lo mejor de todo, que depende de nosotros Misterios de Minecraft, parte 4 ¿Por qué el único mob que roba es negra? Yo explicándole a mi madre por qué mi compa me dice mi amor No, pues es que pues Pues nomás No, no, no No Pues es que no he habido la palabra para decirle Las profes Ojalá el colegio tuviera una piscina para mostrarte mi nuevo bikini Yo y los reales al instante Todo lo que quieren la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo el... ¿Querés venirte a tomar mate con nosotros? Te espero este 16 de abril en la laguna del Viborón Te viene una nueva peña de la yapa Viejo, este comercial salió demasiado mal Pobre chico, se quemó Yo exponiendo con la chica que hizo el 98% del trabajo Cuando llega ese momento en la vida donde ya no necesitas apuntar al mear No manches Pero aquí mi pregunta es ¿Esto es posible? El profesor deja 200 tareas para el fin de semana Los del curso Oye ¿Y si lo matas? ¿Qué? Estoy cansao Olvídalo, no matas a un caballo Está bien, fui un loco y me ofusqué Oye Andrea, insulta a esta hoja Las penas Otra vez Nadie te quiere Otra vez Das asco Otra vez Guarda Vale Ahora pídele perdón Perdón ¿Se ha arreglado? No Pues preséntame a tu hermana, por favor ¿Sabes lo que eres? Eres un romántico Hombres como nosotros no somos nada sin la mujer amada Como cuando las del 2006 ya están a un año de los 18 Por esto, por este momento Porque teníamos un objetivo muchachos Teníamos un objetivo y estaba un pasito a conseguirlo A un pasito y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que depende de nosotros Chicos, el día de hoy es de mi agrado invitarlos a suscribirse al canal de mi compadre Tool Tips Cuando vas a visitar a tu compa felizmente casado ¿Dónde estabas anoche? Estaba con mis amigas A mí no me contestes ¿Dónde estabas anoche? A la madre Responde A la madre Pero me ha dicho que no te responda No me respondas así Eso debe doler ¡Aguien me ha metido a un banco! ¡Méteme a presa! ¡Ey! ¡Qué bonito! El acusado es sentenciado a 7 años de prisión por los delitos de acoso e intento de... Una mujer manda una indirecta El men al que le mandaron la indirecta ¡Qué interesante reacción! ¿Pero qué quiere decir? Los baños en Estados Unidos Los baños en Estados Unidos Ya sé por dónde va esto, eh ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Inseguridad con mi cuerpo? No, señores Yo estoy 100% seguro de que doy asco ¡No manches, Fede Lobo! ¡Te advertí! ¡Pregunté! ¡Y nadie me dijo que esta escena era triste! Me robaron la moto y esto fue lo que nos enviaron cuando pedimos las cámaras ¿Qué opinan? ¿Qué pasó? ¡No manches! Este video lo recortaron, güey Te quieren meter la rata ¡Dios! ¡No seas trolo y revelate! Lo sabía Prepárate para sentir el trueno Te faltan bolas Deberías estar avergonzado, fray ¿Cómo conquistar a una mujer 100% efectivo? ¿Qué le baila? Adiós por mí ¡Ah, perro! Mira esos pasitos, ¿eh? No cualquiera te mete eso Crushes de la infancia de los hombres versus crushes de las mujeres Uy, esto se va a poner bueno, ¿eh? Número uno Crushes de los hombres Uy La Dimitra Ay, sí, güey La Soli La Gótica También También Y la de la hechicera Obvio Número dos Crushes de las mujeres ¡Qué madres! En el segundo que pisas España Uf, ¿está listo, güey? Venga Chavales, bienvenidos a este nuevo video Dejaros este pedazo de link Que ya sabéis que es gratis ¡Ah, güey! El día de hoy traemos un nuevo episodio de Carremalade En el que os vamos a estar contando Es que la verdad Cuando tocas España Como que automáticamente te conviertes en un youtuber Yo c***o el baño a las 3 am Después del batido de avena Con un litro de leche y un plátano Nadie Yo después de equivocarme Citando en Norma Zappa Yo saliendo de la piscina Después de haber liberado un popodrilo No, hermano ¡Qué asco! Yo después de este video No vuelvo a tocar una piscina Está a nivel esto A ver, le falta un poquito ¿Qué pasó? Ay, no puede ser Ay, amigo No me digas ¿Sabes lo que vamos a hacer? No manches Lo vamos a sacar por parte Y no nos queda otra, bro Ahora le pido las herramientas a mi papá Y te lo acomodo, amigo Disculpa Ay, hermano Necesito uno de esos El taxi está contándome su historia de vida Yo borracho en el asiento de atrás El de la miniatura sintió lo que sentimos cuando salimos en los créditos El de la miniatura sintió lo que sentimos en los créditos ¿Qué es esto? I hope that she look like the stigma ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que sucedió ¿Qué es lo que pasa? Gracias.